La Cámara Nicaragüense del PAN este año esperan cerrar con al menos un 40% de crecimiento, tomando en cuenta que este año registran estabilidad con la materia prima, sobre todo con la harina. Este año hemos tenido una gran estabilidad en materias primas, comenzando por la harina, que ha estado súper estable el precio, y las materias primas que han venido de otros países también hemos tenido bastante estabilidad. Y hay un gran desarrollo, hemos tenido entre la empresa privada y el gobierno más de 100 capacitaciones a todos los sectores. Haremos que las capacitaciones las hace el METCA, las hace INATEX, las hacemos nosotros como empresa privada, y todos participan. Entonces esta participación en este año ha hecho que nosotros estemos muy a la vanguardia del desarrollo de la industria panificadora, de la industria pastelera, y este año hemos contado también con fuertes importaciones en materia de empaque de la China para el sector industrial de panadería, pastelería. Entonces todo esto ha hecho que nosotros hoy tengamos una excelente presentación, tengamos una gran calidad, y pues este año vamos a crecer más allá de lo que teníamos previsto, que era un 25%, podemos tener un crecimiento al final, en los meses, pico, mes de diciembre, hasta del 35% a 40%. Este año esperamos cerrar con un 40% al final del año, 40% porque es el pico, y en crecimiento de diciembre, de enero a diciembre, un crecimiento de un 20%. Agrego que en este mes de diciembre esperan tener un crecimiento bastante bueno con relación a diciembre del año pasado. Bueno, estamos comenzando diciembre, esta va a ser una de las mejores navidades para el sector de la industria del pan. Eso equivale a mayor consumo de harina, mayor producción de, como sea, más incremento de la mano de obra de trabajadores, más desarrollo del emprendedurismo, más desarrollo de lo que significa, por ejemplo, la micro y mediana empresa. Entonces hay fortalecimiento a nivel nacional de todos los micro y medianos empresarios. Podemos cuantificar porque no hemos comenzado diciembre, pero sí, por los pedidos que tenemos, sí van a ser un crecimiento bastante bueno. Nosotros hemos consumido por mes 200.000 quintales de harina. Podemos llegar hasta 250.000 quintales de producción, más las harinas especiales que son las premezclas. Entonces hemos tenido un crecimiento per cápita, más allá de 19 kilos de consumo de cada nicaragüense, podemos subir hasta un 23. Hoy en día los nicaragüenses están consumiendo bastante pan y el 45% del consumo de pan es dulce. Noticias 12, Darlen Tellez.